Esta loco Es tu mirada que me tiene loco, 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 loco Es tu sonrisa que me tiene loco, 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 loco Dicen que los ojos es la ventana al alma y esa mirada chula lo confirma Amo mi reflejo que proyecta en tus pupilas, contigo quisiera plantar yo mi semilla Tu sonrisa me lleva al paraíso, nervioso sin plan, todo lo improviso Me da miedo, siempre compromiso, por ti lo imposible hasta pedir permiso Te aviso que por ti yo estoy muy loco, eres la energía, la luz de mi foco Del grupo un poco loco y la culpa de todo la tienen tus ojos Sin ti yo me siento incompleto, incompleto La película perfecta y tú tienes los boletos Quiero juntos hacernos viejos, contar nuestra historia a hijos y nietos Es tu mirada que me tiene loco, 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 loco Mujer ingrata, hoy te traigo serenata, llegó el ausente, aquí seguro a darle lata Vente morena, sal de tu ventana, no te preocupes, te regreso en la mañana Me has vuelto loco, tu belleza poco a poco y te prometo que tu mano es todo lo que toco No tengas miedo y súbete a mi moto, pa' darle vueltas y se sienta como un terremoto Ya lo sabes, yo te hago sentir bien fuera de este mundo como si fuera un pequeño alien Somos libres, la energía se siente, tu sonrisa hace que de mis problemas me olvide Sabes tú eres mi morena, preciosa como la tierra, cualquiera quisiera verla Tu mirada en luna llena, wow, minutos pasan, los días se escasan, cuando estamos juntos Todo se retrasa Es tu mirada que me tiene loco, 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 loco Es tu sonrisa que me tiene loco, 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 loco Loco por tu mirada, loco por tu sonrisa, loco por tus caricias, loco por tu amor Loco por tu mirada, loco por tu sonrisa, loco por tus caricias, loco por tu amor Es tu mirada que me tiene loco, 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 loco Es tu sonrisa que me tiene loco Loco, 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 loco ¡Suscríbete al canal!